¿Qué pasa, Miguel? Que vamos a comportar con los señores de la cultura, con costumbre, señores. ¡No, no, no! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Muerda lo mataron! ¡Pero lo privaron! ¡Lo privaron, hueputa! ¡Lo privaron! ¡Vol para adelante! ¡Oye, güey! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero, esp Feo! ¡Vamos a la campaña! ¡Vamos a morlar, espérituos! ¡Este sí una locura, esto sí! ¡Ven todo el vario! ¡Esta desapareciosa! ¡Esta esikke veintis! En las sillas, por favor, vamos a comportarnos, mi gente El estadio de todos es para cuidarlo